de la cultura y el entretenimiento en Teleantioquia Noticias de la Una. Feliz tarde. Comentarios por el video de Madonna bailando música caribeña, algo no tradicional en la cantante estadounidense. Y 20 comediantes antioqueños y nacionales se darán cita este viernes en la primera edición del Festival Comediatón. Este es un evento que incluye a figuras del humor y a nuevos talentos de la comedia. A esta hora, precisamente mi compañero Carlos Ochoa está con ellos para contarnos todos los detalles. Carlos, adelante. Muy buenas tardes. Con más información en estudio, yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Una muy buena oportunidad para los nuevos talentos. Carlos, muchas gracias por la información. Y esta noche habrá un conversatorio sobre los 50 años del Congreso de Brujería que se cumplió en Bogotá. El evento ha desatado críticas que los organizadores consideran infundadas porque afirman será simplemente una charla con sentido académico. La edición de la fiesta cubana, un concierto con los mayores exponentes de los zones, guarachas y danzones. Los asistentes llegarán vestidos a la usanza. La tortuga ninja, boogie man y la emperatriz rebelde. Estos son los títulos que llegan a las salas de cine de Medellín. Y esta es nuestra agenda de cine. Cine, conversatorios, conciertos, videos virales y, por supuesto, ferias. Tenemos mucha información acá en la sección de Cultura y Entretenimiento. Por eso los invito para que a las 7 de la noche se conecten con nosotros porque tenemos muchas más noticias para todos ustedes. Feliz noche. La cultura y el entretenimiento inician en Teleantioquia Noticias. En Ucrania inauguraron una exposición que cumple póstumamente el sueño de un fotógrafo que se enlistó en las tropas para defender a su país de la invasión rusa y murió en combate. Esperaba al regresar de la guerra inaugurar la primera muestra pública de sus fotografías. Aquí están. Escuchen esto porque un robot creado en el Reino Unido es capaz de preparar alimentos al estilo de un chef. Aprendió viendo videos de YouTube. Madona demuestró su destreza al bailar salsa y los comentarios no cesan por el reciente video que la cantante estadounidense publicó bailando este ritmo caribeño. En la sala de arte del Parque Biblioteca de Belén, un ceramista antioqueño expone decenas de tejas con una reflexión sobre el trabajo de los alfareros. La exposición rememora la labor de su padre, dueño de un tejar en Itaú. ...de las letras y de los libros. A partir de mañana inicia la edición número 32 del Seminario Juvenil de Literatura, Tinta y Sonido. Películas independientes llegan a la Agenda de Cine de Medellín, entre ellas algunas dedicadas a exaltar la diversidad sexual durante este mes en el que se conmemoran las luchas de las comunidades diversas. Con Cine Independiente cerramos la cultura y el entretenimiento. Yo me despido por ustedes, sigan ahí muy conectados porque ya viene Teliante o ya después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!